La gente está tan desesperada, mi hermano Aceres. A pleno día, mi hermano Aceres. Que Dios ponga su mano y le arranque el motor y pueda salir de la rompiente esa, porque está eso en candela. Mira dónde llega el desespero de nuestros compatriotas, de nuestra gente, caballeros. Mira cómo está la rompiente esa, Aceres. Mira cómo está ese hermano. Yo soy de aquí y sé que eso está duro para salir ahora con el frente frío ese. Mira cómo está esa rompiente, mira. Y así mismo esta gente va a probar suerte, Dios mío. Aceres. Arrancaron ahí mismo, Aceres. Para el carajo, Aceres. ¡Pónsela, cojones! ¡Pónsela! Se la pusieron ya, cojones. Mira cómo va eso, Raúl Aceres. ¡Pónsela, cojones! ¡Vinga! Mira cómo va eso, Aceres. Oye, métanle de frente, si le mete de lado los vira. Si le entra de lado los vira. De frente, de frente. ¡Viva! ¡Viva! Se la pusieron dejo, voy a moverme. De frente, de frente, se estará bien. ¡Viva! Fijaos de ocho, vamos a börjar. ¡Gracias! ¡Gracias! De Brasil crucé para Perú, de Perú para Chile, en el cual estuve tres años. Luego de Chile crucé de nuevo a Perú, del Perú a Colombia, de Colombia crucé para Panamá, de Panamá para Costa Rica, Costa Rica a Nicaragua, Nicaragua a Honduras, Honduras a Guatemala, Guatemala a México y México a los Estados Unidos. Tenemos viajes por las distintas ciudades de los Estados Unidos. Principalmente acá en el norte, cerca de todo lo que está cerca de New York, dentro de mis posibilidades. También tenemos las noticias más virales de las redes sociales. Y el plato fuerte aparte de la inmigración, las cosas que pasan en Cuba y el béisbol que se celebra acá en New Jersey, que son torneos tras torneos y bueno, cuando tengo acceso lo transmito. Tenemos cosas de Cuba en el momento. Toda denuncia que yo crea que sea injusta, hacia el pueblo de Cuba o cualquier cubano que se encuentre en cualquier parte del mundo. Principalmente con las madres cubanas, todas las denuncias que hacen yo las subo para el canal. Siempre con la verdad de la injusticia cometida por la dictadura cubana. Estoy invitando a mi canal a que te suscribas y me ayudas al crecimiento del medio. Un saludo, muchas bendiciones. De parte, José Rodríguez.